...y con formas de hacer también muy diferentes. Sin obstante, hay la voluntad de la misma señora que es por muy acertadamente algo común en ella, que es más que su forma de expresión plástica, más que su forma de expresar sus características artísticas, es otra cosa más profunda, es algo que el arte tiene en el fondo de sus obras. Es la esencia del arte, es la espiritualidad y es una... cada uno con actividad de su manera, ¿no? Pero es algo más profundo, está en la esencia y en la utilidad del arte. Explícanos un poquito qué es lo que quieres expresar. Es complicado lo que racionalmente se quiere decir en una obra que intenta salir del interior, el corazón. Entonces, muchas de las ocasiones, el hecho de reflexionar y razonar mucho, lo que hace es impedir que salga. Es abrirse y dejar que salga. Entonces, luego, más adelante, vas percibiendo el sentido que tiene. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues precisamente porque cuando está realizado desde una vivencia interior profunda, auténtica, de una búsqueda de esa verdad y un concepto propio de canon de belleza, sale sin pensar, después de un largo recorrido. Como el que ejecuta una obra de piano, tiene que olvidarse de las teclas. Si no, aquello queda, diríamos, como muy de oficio. Y el espíritu lo deja afuera. Tiene que olvidarse de todo eso y dejar que el espíritu fluya. Es el mismo sentido. Es una obra muy rápida, espontánea en muchas ocasiones, como se ve. Pero muestra cosas, no del todo, pero sí para que enganche a la persona que lo está contemplando y la puede decir esas realidades que van más allá de lo meramente aparente. Y es donde se toca la esencia del arte. Y por eso tenemos esta comunión entre artistas de Oriente y Occidente que podemos dialogar sin ningún problema, porque lo que vale aquí es esa sensación. Todo lo tenemos. Luego, la cultura exteriormente da unas formas, etc. Pero esas formas no impiden para que exista este diálogo de verdad y de encuentro entre el hombre, porque en el fondo es la esencia del hombre.